Buenos días, don Alfonso, muy buenos días a toda la teleaudiencia de TV San Marcos. Sí, estamos satisfechos, alegres, viendo que este proyecto ya va a ser una realidad en esta calle tan principal, porque como es una arteria principal que une con Mercedes y también que es la calle que va hacia el cementerio. Y estamos agradecidos con las autoridades municipales por haber tomado en consideración este gran proyecto y felicitar también al señor alcalde municipal y su corporación por todos los proyectos que se están llevando a cabo, tanto dentro del casco urbano como fuera de él. ¿En cuánto es el monto, no les han dicho, cuánto es el monto que cada vecino va a pagar por este proyecto, don Olmer? No, aún no se ha concretizado porque este proyecto es un proyecto que ya estaba bastante aprobado y creo que se va a reflejar en los impuestos, el incremento que tenemos que pagar. Mucha gente no está muy contento con lo que hace el señor alcalde, pero solamente el que no tiene ojos no puede ver las obras que se están realizando. Sí, es que la gente que no está contenta es a la que no le gusta el desarrollo del pueblo. Esta calle ya tiene varios días de estar cerrado, pero yo me alegro porque de aquí a marzo yo sé que la calle va a estar habilitada y qué mejor que pavimentada. Cambiándole la cara a este municipio de San Marcos que ya hace tanto tiempo que lo pedía y que lo quería y qué bueno que vino un buen ciudadano decidido a transformar San Marcos de Iguetepec.